...al punto 6 del orden del día, moción sobre transporte mediante autotaxi, formulada por don Javier Iniesta Alcázar, don Juan Luis Pedreño Molina y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Iniesta. Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señora consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. En primer lugar, quisiera saludar a los representantes del sector del taxi de la región, Francisco Ortiz, Francisco López, Francisco Invernón, Miguel Contreras, Julio Hernández y el presidente de la cooperativa de Radio Taxi de Murcia, Juan Martínez, que nos acompañan hoy. También quería explicarles que el gran objetivo de la moción de hoy es intentar mandar un mensaje de calma en los momentos difíciles que están pasando con la preocupación de estas nuevas tecnologías que están surgiendo que ponen en duda incluso la viabilidad del sector del taxi. El transporte de viajeros mediante autotaxi es un servicio con arraigo y tradición en nuestra comunidad autónoma. La función que cumplen el conjunto de las políticas de movilidad y su naturaleza jurídica del servicio público justifica que desde su origen haya estado regulado administrativamente con el objeto de asegurar condiciones óptimas de eficiencia, universalidad, calidad y seguridad. La ordenación administrativa del taxi, tendente a la consecución de los objetivos citados y que se lleva a cabo tanto por la comunidad autónoma como por las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias, queda claramente definida en la Ley 10-2014, que fue aprobada en la Asamblea Regional en diciembre de 2014. En su artículo 3 se definen cuatro principios generales. En primer lugar, la responsabilidad pública, fundamentada en el interés general del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, con la finalidad de garantizar que la prestación de esos servicios se haga en condiciones de calidad y suficiencia a las personas consumidoras y usuarias del servicio. En segundo lugar, la universalidad, accesibilidad y continuidad en la prestación de los servicios del taxi, procurando particularmente en aquellas zonas donde exista una falta de cobertura en ellos, una suficiencia del servicio. En tercer lugar, la calidad en la prestación de los servicios y el respeto de los derechos de las personas usuarias, reconocidos por la legislación vigente y la incorporación de los avances técnicos que permitan la mejora de las condiciones de la prestación del servicio. Asimismo, la seguridad personal de los conductores y conductoras, así como de las personas usuarias, y también la protección al medio ambiente. En cuarto lugar, un principio general es el fomento del uso de vehículos que respeten el medio ambiente, que posibiliten su reciclado, que utilicen combustible alternativo, híbrido o cualesquiera otros que reduzcan las emisiones a CO2 en la atmósfera. En este último apartado, si hay un sector en el transporte público que ha apostado por las nuevas tecnologías, es el sector del taxi. La intervención de los ayuntamientos y comunidad autónoma pasa por regulación de algunas materias, como por ejemplo el acceso a la profesión, asegurando las condiciones mínimas para ser titular de la licencia del taxi. En algunos municipios, como el de Murcia, tuve la oportunidad de elaborar una ordenanza, en mi época de concejal, que incluía pruebas de conocimiento teórico básicas para conseguir una licencia, para las nuevas licencias. Cómo conocer las leyes propias del taxi, que ya tenemos en la región de Murcia, conocimiento del callejero municipal, itinerario, ruta de circulación, lugar de interés, sobre todo turístico y de ocio, pero también administrativo. Si hay alguien que puede hacer de un perfecto embajador turístico en una ciudad, es el taxista. La regulación también se refiere a otros apartados, como la dimensión del sector, a las condiciones para la prestación del servicio, al régimen tarifario obligatorio y también al régimen disciplinario, que también tiene el servicio del taxi. Junto a estas regulaciones, desde los poderes públicos se incide, además, en otras materias, como la promoción de un transporte que es respetuoso con el medioambiente, con los derechos de los usuarios, con el acceso al servicio para personas discapacitadas o con la innovación e introducción de nuevas tecnologías. Con respecto a las personas con discapacidad, he de decirles que en la región de Murcia somos pioneros en cuanto a mantener los tantos porcientos de vehículos para acceso a discapacitados, que están en el umbral del 5% y en algunos municipios, como el de Murcia, es más del 15% de los vehículos, 40 vehículos, porque para que las personas discapacitadas puedan tener un servicio fijo de atención. Ahora bien, recientemente se han observado intentos de introducir servicios de carácter privado, ordinariamente por medio de particulares que concurran con el servicio público de viajeros. Bajo el falso pretexto de la libre competencia o de la economía colaborativa, estas empresas, que generan muchos beneficios económicos para unos pocos y que se esconden detrás de sociedades opacas, se aprovechan de la buena voluntad de aquellos que entienden estas nuevas empresas que están haciendo algo bueno. Es decir, ayudar a alguien que se pueda ahorrar un dinero para desplazarse y al mismo tiempo el conductor se ahorra el gasto. Expuesto así, pues parece que se está haciendo una buena obra. Estas tentativas se han dado en diversos países de nuestro entorno, donde con carácter general se puede decir que han sido rechazadas. Es cierto que este rechazo ha sido visto por algunos sectores como una limitación a la libre competencia, pero no hay que olvidar que precisamente por la naturaleza del servicio y los fines que se pretende conseguir, la libre competencia en el sector del transporte de viajeros no es absoluta y ciertas restricciones están perfectamente justificadas para esos fines que pretendemos decir, como ha dicho anteriormente. Es indudable que la irrupción de estos sistemas privados de transporte urbano va a hacer una incidencia negativa en el sector, que va a romper el equilibrio que su regulación administrativa ha conseguido y limitará la capacidad de asegurar unos mínimos de seguridad y calidad de cara al usuario. Es más, señorías, en otros sectores del transporte público, como por ejemplo el autobús interurbano, están empezando a sufrir seriamente las consecuencias de la malentendida libre de competencia. Líneas que salieron a concesión pública, a licitación pública, empresas que realizaron sus respectivas inversiones, empresas que crearon los puestos de trabajo, ven día tras día como la bajada del número de viajeros pone en peligro la viabilidad de estas líneas. Un ejemplo, la línea hacia el noroeste de autobús está ahora mismo con serios problemas del número de viajeros. ¿Qué pasará entonces cuando desaparezca, si sigue el número de viajeros disminuyendo, que va una concesión pública que asegura que cualquier persona pueda tener un sistema de transporte en autobús al noroeste? ¿Qué pasará entonces cuando desaparezca, por ejemplo, la línea Murcia-Caravaca o Morataya? ¿Quién asegurará el servicio público que hay que hacer al ciudadano? ¿O cuando no existan los taxis las 24 horas del día como están? ¿O cuando no estén como están en la ciudad de Murcia, que está asegurado por una ordenanza que la mitad de los taxis están seguros que van a trabajar el viernes por la noche y la otra mitad el sábado por la noche? ¿Quién suplirá eso con la seguridad y la garantía que determinados colectivos, como por ejemplo el de las personas discapacitadas, ¿quién lo hará? A lo anterior, hay que señalar que los sistemas privados que se aluden son fiscalmente opacos, por lo general, lo cual añade un elemento indeseable e incide en la competencia desleal que supone para el sector del autobús y del taxi, que inindudablemente pagan sus impuestos. Por todo lo anteriormente expuesto, hemos presentado esta moción en la que instamos al Consejo de Gobierno a que dentro de sus competencias adopten las medidas legislativas para mantener la competencia de las autoridades administrativas, esto es, de comunidad autónoma y ayuntamientos, en toda actividad de transporte urbano e interurbano de viajeros mediante vehículos automóviles, de forma que se pueda seguir asegurando esos objetivos que he hablado de calidad, universalidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia. En segundo lugar, mantener y proteger la actividad tradicional del transporte mediante autotaxi, en cuanto que asegura la consecución de fines deseables en el marco de las políticas de movilidad y evitar, además, que la intrusión de otros servicios concurrentes no regulados administrativamente ni sujetos a la garantía ponga en peligro la supervivencia del sector. En definitiva, señorías, si hemos elaborado leyes, si hemos elaborado ordenanzas que regulan hasta el más mínimo detalle el servicio de nuestros taxis, si no existe ninguna duda de que constituyen un verdadero servicio público de difícil sustitución y si está comprobado que los taxistas cumplen fielmente sus obligaciones fiscales, administrativas y laborales, no podemos mirar a otro lado y dejarlo sin protección frente a nuevos sistemas de transporte sin ninguna regulación, sin ninguna seguridad y aportación fiscal y laboral. Por mucho que parezca que se está haciendo una buena obra, se está haciendo un daño que puede ser irreparable al sector del taxi. Espero el apoyo a esta moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Iniesta, me hubiera gustado en aquel debate, en la pasada legislatura, donde aprobamos esa ley haberle tenido aquí. Estaba usted en otras responsabilidades y lo digo en serio porque claramente sé que conoce usted el tema y probablemente ese detalle del que usted habla en el Ayuntamiento de Murcia, pues nosotros decíamos respecto de la ley 10-2014 y saludo a los representantes del sector que algunos estuvieron entonces también, que en nuestras conversaciones con ellos echábamos de menos que la ley regional tuviera, bueno, pues más detalles. Porque le adelanto que sí, que estamos de acuerdo con la moción y con el mensaje que pretende lanzar a estos profesionales, creemos que tiene más un valor simbólico precisamente porque la pasada legislatura se aprobó esa ley. Para nosotros, el marco jurídico que establece la ley desde el año 2014 es un marco que aunque para nosotros fue insuficiente para los detalles y algunas de las problemáticas que entonces debatíamos, pero sí que creemos que es un marco jurídico medianamente seguro para estos profesionales y creemos que las injerencias de las que usted habla pues efectivamente están ahí. Nos parece que la directiva europea que hacía referencia a la propia ley del año 2006 impide, impide, excluye de esa directiva de liberalización al transporte de manera que creo que tiene menos peligro incluso a nivel europeo el que puedan sentir esa competencia probablemente desleal. Es decir, que creemos que hay un marco jurídico desde el año 2014 en la comunidad autónoma, lo existen en los municipios, pero en ese sentido yo también quiero llamarles a la tranquilidad respecto del primer punto de la moción que es mantener las competencias. Bueno, si las competencias las tenemos y el estatuto nos las confiere y esa ley del año 2014 que insisto a nosotros nos pareció insuficiente, a nosotros nos parece que sí les da a estos profesionales un amparo digamos de tranquilidad más allá de que bueno, si ocurre cualquier otra de esas circunstancias de las que usted habla pues podamos implementar alguna medida más. Y me quedo con la segunda parte que es la que yo le haré la crítica constructiva y es que efectivamente mantener la literalidad de la moción es mantener y proteger, yo hubiera añadido fomentar el uso de este transporte con las medidas no legislativas sino con las medidas de fomento que el Gobierno tiene en su mano llevar adelante porque la situación económica de estos profesionales más allá de esta injerencia externa que no compartimos viene siendo mala desde hace algunos tiempos la crisis ha afectado directamente a este sector del transporte público y por tanto necesitan de esa ayuda porque son también parte del servicio de transporte público. Nosotros siempre decimos lo mismo en la tribuna respecto del transporte la necesidad de una planificación global de todos los medios de transporte es la que hará que estos profesionales los que prestan el servicio de autobús o los que prestan el servicio de tranvía y me refiero al municipio de Murcia por ser el municipio con millones de pasajeros es el más importante en la región esa planificación es precisa y adolecemos de esa planificación regional hemos aprobado un plan director creo que ese plan director es urgente y quizá también con esa medida de forma urgente ayudaremos a que la crisis económica más las injerencias las injerencias externas que puedan darse contra las que vamos a situarnos en esta moción hoy ayuden fundamentalmente al sector de tasas muchas gracias muchas gracias señor López Pagán por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas buenos días o buenas tardes no sé a estas horas señora presidenta señorías público invitado vamos a apoyar esta moción del Partido Popular y nos congratula que efectivamente se haga una defensa de la protección del taxi frente a la entrada de estas plataformas digitales de intermediación que no son meros particulares se trata de auténticas empresas privadas transnacionales estas plataformas que están haciendo intrusismo en nuestro país y en nuestra región y digo que nos congratula la moción del Partido Popular y así se lo vamos a reconocer porque nos alegra que ustedes comprendan que no todo es el sagrado principio de la libre competencia y que en numerosas ocasiones la sociedad debe protegerse debe protegerse de la violencia a que a menudo trae consigo la libre competencia como es el caso es más le diré que si estudiamos a fondo el caso en lo que plantea su moción nos viene a dar la razón es verdad que la exposición de motivos es muy poco concreta ambigua e incluso en algunos momentos confusa pero su moción leyéndola nos viene a dar la razón a los que nos posicionamos de forma contraria al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que justamente lo que viene este tratado es a problematizar las regulaciones que estamos pidiendo en esta moción para defender el taxi el pasado 5 de abril nuestros compañeros y compañeras del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso recibieron a las asociaciones del taxi y efectivamente se llegó al compromiso de estudiar medidas de protección ante la implantación en España de este tipo de plataforma la cual es la más conocida y que ha dado lugar a muchos conflictos en muchos países es la plataforma transnacional Uber los trabajadores y asociaciones trasladaron a Podemos en el Congreso su inquietud por el modelo de negocio que promueve Uber y que efectivamente y lo había dicho muy bien el señor Javier Iniesta la estrategia comunicativa de estas empresas siempre promueve el consumo colaborativo la innovación al sector pero en lo que en realidad estas plataformas digitales de intermediación son un perfecto ejemplo de empresa extractiva que además de no pagar impuestos en nuestro país promueven la economía sumergida y profundizan la precariedad laboral en definitiva desde Podemos nos declaramos a favor del taxi y de los más de 750 profesionales que se dedican a ello en la región de Murcia compartimos el rechazo a la incursión de empresas transnacionales intrusistas que bajo el paraguas de la economía colaborativa pueden precarizar y amenazar un sector que da empleo en este país a unas 100.000 familias hacemos una apuesta por la protección de sectores estratégicos de nuestra economía como el transporte que garanticen unas condiciones dignas para sus trabajadores y que sirven para impulsar el consumo interno del país y finalmente consideramos y como medida muy concreta que hay que establecer medidas disuasorias para quienes están practicando este intrusismo y que favorezcan el control de quienes tienen la obligación legal de ejercer tal control esto es policías cuerpos de inspección de transportes de consumo etcétera favoreciendo la detección de estos vehículos allí donde más difícil resulta estos agentes como son las vías urbanas e interurbanas para ello como medida disuasoria que ha sido ya puesta en práctica en otros países una medida consistiría en dotar de un color específico por ejemplo el azul para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos autotaxis y los de arrendamiento con conductor de esta forma permitiríamos identificar con cierta facilidad a los que tienen la obligación de ejercer el control legal de estas empresas intrusistas su localización esto es justamente la moción que hemos presentado en el congreso desde el grupo parlamentario podemos el modificar la normativa de tráfico para que las placas de matrícula tengan este este color identificativo el azul en el fondo de las de las de las placas de tal forma que se puedan identificar los vehículos autotaxis y los de arrendamiento con conductor y podamos en ese sentido también identificar a aquellos taxis que están aquellos transportes por no llamarlos taxis que están ejerciendo una labor de forma intrusiva y alegal muchas gracias muchas gracias señor pedreño por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez señor presidenta señor presidente señorías público asistente señorías del grupo parlamentario popular la verdad es que esta mañana no le entendemos mucho pero por favor no creen falsas expectativas en un sector con bastantes dificultades como es el del taxis nos traen aquí una moción que recoge el preámbulo de la ley 10 barra 2014 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas de vehículos de turismo por medio de taxis en la comunidad autónoma de la región de Murcia el objeto de esta ley recoge aspectos en el marco jurídico en la defensa del sector del autotaxi en la región de Murcia esta moción plantea la protección del servicio del taxi frente al problema del intrusismo totalmente de acuerdo aunque esto ya existía en la fecha de aprobación de dicha ley regional y queda identificado y enmarcado en la normativa lo único que tiene que realizar el gobierno de la región junto con los municipios es llevar a cabo la acción inspectora en la que se da en el artículo 31 de la mencionada ley los diferentes esfuerzos deberían encaminarse a establecer y también acotar el marco adecuado con el entregamiento de las licencias de vehículos de alquiler con conductor las famosas licencias VTC y las distintas plataformas digitales y limitar en la medida de lo posible la actuación de competencias que garanticen el servicio de estas plataformas y aseguren la calidad del servicio a prestar al usuario en esta comunidad el número de licencias VTC concedidas por la administración es excesivo mientras que hay una normativa a nivel nacional que establece una por cada 30 vehículos o por cada 30 licencias de taxis perdón el total de licencias de autotaxis en la región de Murcia son 800 y las licencias de transporte con conductor son 72 esta situación viene originada por descuido por el descuidado procedimiento de autorizar licencias VTC por parte del equipo de gobierno de la región de Murcia en las fechas de economía ascendente y para cubrir un nicho comercial que se demandaba en fechas pasadas no debemos olvidar las leyes y directrices europeas que nos obligan y que nos obligarán aún más que abogan claramente por la liberación y la libre competencia de este tipo de servicios la OCDE recomendó en 2007 liberalizar el mercado ante la evidencia de que el número de taxis por persona estaba cayendo en las zonas con el mercado regulado porque los usuarios optaban por otros medios de transporte a pesar de lo que establece la ley la capacidad que tienen las administraciones para controlar este tipo de actividades es muy limitada de modo que la posibilidad de perseguir a los conductores no es muy esperanzadora probar que un conductor está haciendo esta actividad ilícita es prácticamente imposible se deberían de ir parando los coches requisando los móviles para saber si pasajero y conductor han usado unas aplicaciones para ponerse en contacto y para eso necesitaríamos órdenes judiciales la salida la salida más probable en la negociación a nivel de la Unión Europea Europa si tiene los medios y la fuerza para resolver el conflicto pero en todo caso será una solución negociada precisamente en esta línea que parece apoyar la Unión Europea recordamos que se ha mostrado desfavorable a prohibir este tipo de servicios nos referimos a las licencias de vehículos con conductor no podemos abordar estos retos ignorándolos intentando que las leyes borren estas innovaciones de la capa de la tierra con lo que nos encontramos ante un escenario en el que si bien la protección al servicio del taxis por la comunidad autónoma es muy loable la efectividad a corto y largo plazo es más que discutida dejando esta moción lamentablemente un viril de sal sol pues las competencias a nivel de consejo de gobierno es muy limitada señorías la preocupación debería estar en buscar e incentivar la preparación tanto jurídica como de carácter organizativo y adaptación a los sistemas de modernización existentes con el fin de estar preparados en un futuro para la llegada de este tipo de transportes al mercado y así competir con ellos máxime cuando el servicio del taxis cuenta con un número de unidades mayor profesionales altamente cualificados distribución de unidades para atender a los usuarios con inmediatez de respuesta para prestar el servicio se hace urgente un observatorio a nivel regional en el que confluyan los profesionales autónomos y los profesionales trabajadores las asociaciones de usuarios y la administración que estudie y analice para su posterior puesta en marcha de las medidas oportunas quitar o revisar las medidas restrictivas actuales al servicio de taxis en materia de horarios número de licencias tarifas atención a los lugares de población reducida como a las pedanías más alejadas de los núcleos urbanos a día de hoy un nicho de mercado por explotar realizar propuestas que vaya en la dirección de fomentar el servicio y acercarlo al usuario y huir del estigma que a día de hoy tiene el servicio del taxi por el usuario encorsetado en las tarifas inflexibles y las continuas restricciones interpuestas por la administración a pesar de lo dicho y por lo cual el grupo ciudadano se abstendrá en la votación de esta moción señorías desde aquí nuestro más sincero apoyo y reconocimiento al sector del taxis compuesto por grandes profesionales y con una dedicación asombrosa pues soy consciente de que algunos tienen una jornada laboral superior a las 16 horas y sin festivos ni vacaciones para poder salir adelante señorías conozco bastante bien el sector mi padre mi hermano mi tío han sido taxistas muchas gracias señorías muchas gracias señor Fernández Martínez para fijar el texto definitivo de la moción tiene la palabra el señor Iniesta bueno muchas gracias señora presidenta señor presidente vamos a empezar por el final señor Fernández yo creo que no ha entendido el espíritu de la moción y aquí el movimiento se demuestra andando yo le apoyo pero me abstengo no el sector del taxis necesita un pronunciamiento de esta casa porque hay un problema creciente hay un problema creciente hay un problema creciente es que de verdad no se lo tomen a mal es que yo veo muy bien que veo muy bien que dentro de esta a veces ambigüedad política que tenemos o que tienen algunos grupos esto de te apoyo pero no te apoyo no te apoyo no el grupo popular se reunió con el sector del taxis y esta moción que traemos hoy es fruto de las reuniones que hace el grupo parlamentario con todos los colegios profesionales y con todas las asociaciones porque si hay un grupo que creemos que está más conectado con la sociedad es el nuestro por eso viene esta iniciativa por eso viene y traemos una iniciativa que creo que es buena que creo que es buena porque hay una preocupación en el sector del taxis sí perfectamente y nosotros creemos que hay que atenderla y que mejor pronunciamiento que el de la asamblea regional señor López mire tiene usted razón en que la ley efectivamente a lo mejor no fue la ley ideal al 100% pero también tiene que aprender que en una negociación yo intervino en esa ley como concejal de tráfico del Ayuntamiento de Murcia y de transporte todos tuvimos que ceder ellos también cedieron en algunas cosas los ayuntamientos también cedimos en algunas cosas y la comunidad autónoma cedió en otras ¿por qué? porque el objetivo era tener una ley que no había que regular todo el tema completamente y efectivamente todo el mundo cedió pero hubo un grupo que apoyó esa ley el grupo popular y hubo un grupo que se abstuvo el grupo socialista y no se lo digo para alguna restregarse lo vamos a hablar claro sino simplemente creemos que era un buen texto que había para regularse el tema del taxi mire a los taxistas no solamente se les ayuda con ayudas económicas en algunos municipios se les ha dado ayuda económica para surtidores se les ha dado ayuda económica para instalaciones de marquesinas para protección para renovación tecnológica se están negociando ¿también sabe cómo se ayuda al sector del taxi? señor Fernández pues regulando el número de asalariados por ejemplo porque ustedes lo han dicho antes en época de crisis todo el mundo acudió al sector del taxi porque claro ¿quién no tenía un primo un cuñado que estaba en el paro y vamos a coger el taxi y a estar funcionando el taxi 25 horas diarias no 24 25 ¿qué pasaba? que era una guerra la que había en determinados municipios como el de Murcia entre taxistas asalariados y autónomos y eso no daba un buen servicio porque había gente que para intentar competir con esa libre que había competencia pues se quedaban durmiendo las marquesinas porque trabajaban 18 horas al día eso lo he visto yo en las marquesinas de Murcia afortunadamente hace ya dos años que ya no está quiero decirles con esto que la ley es buena y la ley regula pero la ley tiene una cosa también positiva que es muy municipalista es una ley de las más municipalistas y deja a los ayuntamientos que mediante ordenanzas como hizo el ayuntamiento de Murcia desarrollen esa ley y eso hay que dejarlo en ese sentido por lo tanto de verdad creo que la moción tiene un objetivo conocemos perfectamente la ley señor Fernández la conozco y el preámbulo es claro lo que yo quiero traer hoy en nombre de Grupo Popular es un pronunciamiento un pronunciamiento claro y en este momento por eso creo que deberían reflexionar en estos breves instantes que quedan hasta la votación y de verdad sumarse al Grupo Parlamentario Socialista sumarse al Grupo de Podemos a los cuales agradezco de verdad el apoyo a la moción porque ya no es cuestión de una iniciativa del Grupo Popular esto es una iniciativa a favor de los taxistas y eso es lo que los tiene que tener en cuenta y que están manteniendo unos puestos de trabajo pagando sus impuestos y dando un servicio público esto es lo que pretende esta moción no pretende otra cosa señor Fernández por lo tanto reitero que les pido el apoyo porque creo que se lo merecen ellos por fundamentalmente muchas gracias muchas gracias señor Inés pasamos por tanto a la votación de la moción votos a favor 41 votos en contra abstenciones 4 por tanto queda aprobada la moción ha pedido explicación de voto el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía sí señora presidenta señorías que quede constancia de nuestro apoyo al sector del taxis que quede constancia a los grandes profesionales que se encuentran entre nosotros y los que no están entre nosotros que conozco perfectamente los horarios de los que disponen y de los que tienen pero que también esta moción vuelvo a decir que sigue siendo un brindis al sol puesto que el Tribunal de la Competencia la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Europea saben señores que están optando por el tema de la desregulación del sector estamos en sectores que lo que hemos solicitado en nuestra moción han sido cuatro medidas para apoyar el sector del taxis desde la mayor competencia gracias señorías muchas gracias señor Iniesta señora presidenta muy brevemente hemos apoyado esta moción como no podía ser de otra manera por su origen fundamentalmente fruto de reuniones con el sector del taxi y también porque creemos firmemente que cuando hay que apoyar a determinados colectivos hay que hacerlo y hay que hacerlo no solamente diciéndolo sino haciéndolo con votos afirmativos esa es la mejor manera de apoyar a los colectivos no con la palabra sino con los hechos muchas gracias muchas gracias señor Iniesta bien hemos finalizado con el orden del día por tanto se suspende la sesión gracias ahora presidenta hola presidenta hola presidenta hola presidenta Gracias.